En el 2012 conocimos que durante una excavación arqueológica en el antiguo poblado de la tribu de los Hurón, anterior al descubrimiento de América, los arqueólogos hicieron un importantísimo descubrimiento. Mientras desenterraban objetos, encontraron un fragmento de hierro, algo sorprendente y extraño, dado que en aquella época y lugar los pueblos indígenas no trabajaban este metal y por lo tanto provenía de Europa. Los análisis arrojaron que esta pieza tenía más de 500 años de antigüedad, convirtiéndola por un lado en el objeto de hierro europeo más antiguo hallado en América hasta el momento, pero planteando por otro lado un enigma. ¿Cómo había llegado un objeto europeo a este lugar mucho antes de la llegada oficial de los europeos a Norteamérica? Las pruebas realizadas revelaron que se trataba del trozo de un hacha. A través de los rayos X de alta potencia, los arqueólogos descubrieron una marca distintiva en el hacha, una firma estampada por el forjador cuando la creó. Esta marca ayudó a determinar dónde fue forjada y se descubrió que el hacha era de origen vasco. Y este hacha debió de llegar a América en alguno de los barcos balleneros que frecuentaban la zona, pero ahí no acaba la cosa. La presencia de pescadores y balleneros vascos en la costa atlántica de Canadá es una referencia histórica ampliamente estudiada y bien documentada. Lo sorprendente era que el hacha se encontraba a más de 1.500 kilómetros de distancia de los lugares en los que los vascos pescaban y construían factorías en el Golfo de San Lorenzo. Aunque el relato oficial ha mantenido que fueron británicos en 1610 los que tuvieron el primer contacto con nativos en Norteamérica, gracias a investigadores como Delors conocemos que existen documentos que hacen referencia a que ya en el año 1342 los vascos desembarcaban en puertos como Londres trayendo consigo pieles de castor enrolladas. Un dato que apuntaba a un intercambio de material entre pescadores y nativos. Y tras la investigación propiciada por el hallazgo de este hacha el equipo dirigido por el arqueólogo de Ontario Ron Williamson llegó a la conclusión de que los contactos con los integrantes de esta primera nación Huron-Wendat se darían en la zona del lago Ontario desde mediados del siglo XV adelantando en dos siglos la primera fecha de contacto de los hurones con los europeos. Este hallazgo constata que no solo los vikingos conocían las tierras de Norteamérica antes de que llegara Colón, sino que los vascos también eran conocedores de ello. En el 2012 se estrenó un documental detallado sobre el descubrimiento de este hacha. El documental está en inglés pero os dejaré el enlace en la descripción de mi vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!